Desde el área de bromatología a cargo de la veterinaria Sabrina El Sondo, se realizó el leconviso de mercadería en un camión que circulaba rumbo a Buenos Aires. Como parte de los controles habituales de transporte de mercadería, se comprueba que el equipo de frío del camión se encontraba roto y la mercadería transportada no coincidía con el detalle de la guía de transporte. A continuación, los detalles. Durante la mañana del día 3 de junio, fuimos llamados por la caminera de la Ruta 2 que habían detenido en horas de madrugada un camión, solicitándole ellos los papeles correspondientes del camión y cuando abrieron el camión se encontraron que tenían mercadería de pescado, con lo cual ellos nos llamaron para poder intervenir y ver en qué estado se encontraba dicha mercadería. Nosotros al concurrir al lugar, le solicitamos la guía de transporte de la mercadería, con lo cual verificamos que la carga que llevaba el camión no correspondía con la guía de transporte, ya que en la guía estaba declarado que llevaba 35 cajas de cajones de merluza y nosotros al subir al camión y verificar, llevaba alrededor de 39 cajas de merluza, llevaba más cantidad de mercadería, no declarada, como eran calamares, pescados enteros, gatuzo, también verificamos que dicho camión no tenía el equipo de frío, el mismo se encontraba roto, con lo cual vimos que la mercadería no podía seguir circulando y bueno, realizamos el decomiso de dicho camión y luego la desnaturalización de la mercadería. Nosotros al hacer el decomiso, elaboramos un acta de constatación donde detallamos todo lo que llevaba el camión y los datos correspondientes al mismo, tanto del chofer como la procedencia del mismo. Este camión lo que era, era un distribuidor, ellos tenían la mercadería supuestamente comprada a una cooperativa para ser distribuida luego en Buenos Aires. Este procedimiento es como el que venimos llevando siempre en la ciudad de Maipú, donde todos los camiones que ingresan a la ciudad de Maipú deberían pasar por la dirección de bromatología, donde nosotros constatamos que la mercadería se encuentra apta para consumo humano y que la misma está siendo certificada por bromatología del establecimiento donde provee. Además, le tomamos la temperatura a la mercadería y así nos aseguramos de que la mercadería que tenemos en nuestro pueblo es apta para consumo y que no nos perjudicaría la salud.